muy buenas a todos aquí con los sismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en jota real madrid el real madrid está en una pretemporada que ya ha iniciado con ese entrenamiento entre comillas contra el fuenlabrada este domingo contra el rayo y después ya empezará la pretemporada un poco más dura el 25 contra el rangers está a un mes de empezar la temporada y hay que analizar un poco la lista de retos deberes que tiene carlo ancelotti porque la verdad es que tiene bastantes retos que tiene que intentar solventar de la mejor manera yo creo que el principal es pelear la champion de la mejor manera posible yo voy al real madrid lejos de ganar la champion pero si el año pasado se llegó a semifinales este año tienes que intentar llegar o cuartos o semifinales mínimo yo exigiría al rama de llegar siempre a semifinales mínimo y si tiene un mal año por lo que sea en cuartos cuando buena imagen pero yo espero mínimo semifinales en liga hay que ganarla el rebar el barça está hundiéndose cada vez más el atlético de madrid es cierto que el año pasado la ganó pero haciendo la primera vuelta que es histórica y que seguramente no se repita y el madrid tiene que pelear dejar de perder puntos tontos con hecho este año y ganar la liga esta liga la tienes que ganar sí o sí competir lo mejor posible en la copa del rey y también otros deberes fuera de los títulos sería que gareth bale dé el mejor rendimiento posible y ya deshacerte el año que viene que vinicius y rodrigo crezcan tanto la faceta goleadora como en el juego rodrigo creo que se tiene que implicar un poco más en el juego y vinicius ganar muchísimo más gol creo que es conseguir sacar la mejor versión de ascensión un ascenso que es todo apagados de la marcha cristiano ronaldo también que si isco se queda sacar el rendimiento que se pueda de este chico de cara a una posible venta que se puede sacar algo de dinero también implementar a los jóvenes disciplina a miguel y antonio blanco y que se implique en el equipo y que tengan minutos suficientes que lukas jovic consiga un hueco en el real madrid y haga que benzema no se tenga que chupar el 99% de la temporada y que de goles y buen nivel y también creo que tiene un deber que creo que es bastante importante y es que el rabbi no pierda la solidez defensiva que consiguió con zinedine zidane el rabbi menos goleado de su historia tiene que intentar tener este nivel no puedes perderlo a favor de mejor ataque tienes que mejorar tu faceta ofensiva pero no pierdas la solidez defensiva que te has encontrado carlo ancelotti veremos cómo lo consigue toda carlo ancelotti pero es una temporada que tiene muchos deberes muchas obligaciones tiene un papelón muy difícil también incluir a odegaard en el real madrid y darle un papel fundamental igual que con valverde veremos si lo consigue yo creo que ancelotti tiene la capacidad de hacerlo pero dependerá tanto de él como del club porque sabemos que carlo ancelotti al final es un entrenador que va muy afín a la directiva del club pero esperemos que el ramadrid pueda conseguirlo y hacer una gran temporada un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo